Bien, estamos de vuelta en DNews, somos Latinoamérica y ahora vamos a Brasil, porque una comisión del Congreso de aquel país recomendó acusar al expresidente Jair Bolsonaro de intentar un golpe de Estado, luego de escuchar durante casi cinco meses a una veintena de civiles y militares en audiencias públicas. Los legisladores responsabilizan a Jair Bolsonaro de cuatro delitos, atención, golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho, violencia política y asociación criminal. Como recordemos, el pasado 8 de enero en Brasilia, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el Palacio Presidencial y los edificios vecinos del Congreso y el Supremo Tribunal. Está previsto justamente que el informe sea votado el miércoles próximo. Según la prensa, un total de 61 personas, la mitad de ellas militares o policías, fueron acusados por la comisión. Incluso se habla de 1.400 procesados y de Jair Bolsonaro como en este caso el mentor intelectual de este hecho. Muy bien, ya estamos conectados con Nelson Franco Jovín, periodista y analista político, justamente para tocar el tema de Jair Bolsonaro y esta situación que seguramente complica su situación en este momento. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias. Lo primero que te quiero consultar es justamente si aquí no hay un tinte político, si aquí no hay una persecución a Jair Bolsonaro. ¿Cuál es tu análisis? Bien, los brasileños, la mayoría de los brasileños creen que hubo una tentativa de golpe de Estado en el 8 de enero de este año. Pero no se viven en esta comisión de investigación pruebas concretas contra Bolsonaro. El argumento es que había una articulación golpista y que él era el gran beneficiario. Hubo reuniones con él, hubo un borrador de una minuta, de un decreto para anular las elecciones. Y intervenir en la justicia electoral. Así hay varios indicios que cercan Bolsonaro, pero no creo que hubo una prueba concreta, una impresión digital de Bolsonaro. Pero todos alrededor de él están involucrados, están acusados en este relatorio que ahora va para la Fiscalía General, para la Policía Federal, para otras investigaciones. Justamente hoy por hoy Bolsonaro está en calidad de investigado, más no de acusado. ¿Es así? Sí, 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 porque es imputado. Esta comisión del Congreso tiene el poder de policía, puede hacer lo que la policía hace, pero quien va a denunciarlo criminalmente, abrir el proceso, es la Fiscalía. Ahora el proceso va a la Fiscalía, la Fiscalía que va a decidir si va a abrir un proceso contra Bolsonaro o no. Ahora, el gobierno de Lula da Silva, ¿qué postura ha tomado en torno a este tema? ¿Ha declarado, ha hecho visible su postura en torno a este tipo de investigaciones contra Bolsonaro? Sí, está muy claro que el gobierno quiere unir a los responsables por esta tentativa de golpe de 8 de enero. Y claro que Lula y los partidarios de este gobierno gostarían de ver a Bolsonaro condenado y ya fue condenado por la justicia electoral, está ineligible por 8 años. Pero el gobierno Lula y sus ministros quieren más, creen que no puede haber impunidad en este caso. Y hacen incluso una comparación con la dictadura militar de Brasil, que en el final hubo humanistía a todos los militares involucrados en crímenes contra los derechos humanos. Y así dicen que esa es una de las razones, porque en otros países, en Uruguay, en Chile, en Argentina hubo procesos contra los represores y en Brasil no. Entonces dicen que esa es una de las razones por las cuales las Fuerzas Armadas todavía tienen oficiales que son, en algunos casos, contra el Estado de Derecho. Entonces esta es una cuestión que no quieren que haya impunidad en esta vez para que no se repiten esos hechos. ¿Y la calle qué piensa Nelson? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cuál es la sensación en torno a este momento político que vive Brasil y justamente puntualmente por la situación de Bolsonaro, expresidente justamente del país? El país está profundamente dividido, como estuvo en las elecciones. Lula ganó con 50.9% y Bolsonaro tuvo 49.1% de los votos. Así es que los partidarios de Lula creen que Bolsonaro es culpable. Los partidarios de Bolsonaro creen que es una investigación política y que serán procesos políticos en que las personas que fueron detenidas en el 8 de enero y después son presos políticos. El país está dividido y va a continuar con esos procesos probablemente. Y ahora, Nelson, mi consulta va en torno a la situación de Jair Bolsonaro, porque aquí cuando sucede una investigación contra un expresidente, que ha habido muchas en Perú, lo primero que suele pasar es que son inubicables, que se pierde el rastro de su domicilio. Hoy por hoy, Jair Bolsonaro está ubicable, impedimento de salir del país, seguramente pesa sobre él. ¿Cuál es su situación? Bolsonaro vive en una casa que fue alquilada por su partido, el Partido Liberal en Brasilia, para que tiene actividades políticas que continúan, porque todavía es muy popular. Entonces, Bolsonaro está claramente ubicado en una residencia en Brasilia. Eso no es problema. Sus abogados divulgaron la nota diciendo que todo es político, que el presidente está pronto a responder a los procesos y que no fue intimado a deponer ante la comisión parlamentaria. Así es que no tuvo el derecho de presentar su defensa. Este es uno de los argumentos, no solo de él, pero de otras personas que fueron involucradas en este relatorio final. 61 personas fueron acusadas, 8 generales, 2 excomandantes de la Armada. Entonces, hay mucha gente y ni todos fueron a testimoniar ante el Congreso. Y ahora, con estos nombres, al menos estos cargos que me comentas, generales, comandantes, militares, policías de alto rango, de alto nivel, las fuerzas armadas se han visto golpeadas. Las fuerzas policiales, seguramente en Brasil también, ¿han perdido credibilidad o han tomado partido político, han tomado posición política las fuerzas militares y policiales? Bien, mucha gente en las fuerzas policiales, en las fuerzas armadas, tenían claramente un apoyo a Bolsonaro, pero los comandantes militares, el alto comando del ejército no aceptó las tentativas de golpe. Así es que incluso el Partido de los Trabajadores, el PT, el Partido de Lula, dice que los militares salvaron la democracia brasileña porque algunos querían apoyar un golpe de Estado, pero el alto comando no les apoyó. Así fue que la democracia fue salva en Brasil. Pero hay sectores de las fuerzas armadas a quien no les gustara la acusación al ex comandante del ejército por no tener tolerado los acampamientos que había alrededor de los parteles por todo el país, pidiendo la intervención de las fuerzas armadas y que Lula no se tornase presidente. Y ahora la Fiscalía y el Poder Judicial brasileño cuentan con esa autonomía hoy por hoy bajo el gobierno de Lula da Silva para poder afrontar una acusación grande contra un expresidente, en el caso de Jair Bolsonaro. ¿Hay confianza en los estamentos? Este proceso va a ser juzgado en la Corte Suprema, en el Supremo Tribunal Federal, como llamamos aquí. Y los partidarios de Bolsonaro critican al Supremo Tribunal Federal desde el inicio del gobierno, desde que empezó el gobierno Bolsonaro. Así es que hay una desconfianza, pero la Fiscalía va a cambiar porque el Fiscal General que fue nombrado por Bolsonaro está para salir y no va a ser reconducido por Lula. No hice investigaciones en muchos casos. Cuando hubo la Comisión Parlamentaria de Investigaciones acerca de la pandemia, hubo ocho acusaciones a Bolsonaro y el Fiscal General no lo hizo nada. Entonces va a haber un nuevo Fiscal General, probablemente más duro con estos acusados de golpe de lo que el actual. Muy bien, estaremos atentos entonces a esta noticia desde Brasil. Muchas gracias, Nelson Franco Jovín, periodista y analista político desde Brasil. Gracias, Nelson.